¡Saber y ganar! Un programa presentado por Jordi Hurtado. ¡Saber y ganar! ¡Saber y ganar! ¡Saber y ganar! ¡Saber y ganar! Es licenciada en periodismo y trabajo relacionado con el periodismo. Sí, trabajo en el Gabinete de Comunicación del Ayuntamiento de Sabadell. Bueno, pues encantados de tener a Cristina, colega periodística, y desearle que lo pase bien en el programa. Que vaya todo bien, que disfrute, que disfrute de su presencia en Saber y ganar. Suerte, mucha suerte. Gracias. Cristina, sort. Jorge Tocayo, segundo programa. Jorge Sanz, 1610 en el marcador. ¿Qué tal, Jordi? Bueno, pues eso os digo. ¿Qué tal? Bien, bien. Bien, por otra parte, echando de menos a Manuel, que ha sido un gran concursante, un magnífico como concursante, pero como persona incluso mejor. Me hubiera gustado compartir más programas con él. Evidentemente, los espectadores ven la parte participativa en el programa, pero nosotros también tenemos esa ocasión, ¿no?, de los parones y en los inicios, antes de entrar en el plató, de conocer personalmente a los concursantes, y realmente estamos totalmente de acuerdo con lo que dice Jorge. Bueno, grandes personas que vamos conociendo a lo largo de todos estos años, que pronto serán ya 24. Jorge, mucha suerte, licenciado en Química de Madrid. Que vaya muy bien este programa, marcador igual que al de Cristina, como decía ayer. Y a ver qué ocurre hoy, Juanjo. Siempre temas nuevos y pistas también nuevas, que, por cierto, hoy será la última de momento en la parte por el todo. Siempre hay cosas nuevas en este programa, señor Hurtado. Bueno, yo también me sumo al recuerdo cariñoso de Manuel, pero, Jorge, por favor, no se preocupe usted en absoluto. No está Manuel, pero está Cristina, la tiene a su lado. Que no es boco de pavo, ¿eh? En absoluto. Bueno, suerte a los dos, que se lo pasen muy bien y que disfruten el programa. Cristina, Jorge, Jorge, Cristina. Efectivamente, y la batería de sabios va a iniciar la Cristina. Le deseamos mucha suerte y a responder esta pregunta literaria. Suerte, tiempo. ¿Qué flor aparece en el título de la obra más conocida de Humberto Eco, rosa o amapola? Rosa. Correcto. ¿Qué gran compositor se quedó sordo en su juventud, Bach o Beethoven? Beethoven. Correcto. ¿Cuántas balas disparó Alex de la Iglesia en una de sus películas? ¿600 u 800? 800. Correcto. Uno de los géiseres más conocidos del mundo se encuentra en el parque Yellowstone y se llama Siempre Arriba o Viejo Fiel. Viejo Fiel. Correcto. ¿Qué científico español fue también un pionero en el arte de la fotografía? ¿Santiago Ramón y Cajal o Leonardo Torres Quevedo? Ramón y Cajal. Correcto. ¿A qué ciudad llegará si aterriza en el aeropuerto Rosalía de Castro? ¿A Vigo o a Santiago de Compostela? A Santiago. Correcto. En 1929 saltó a las páginas de los periódicos españoles el nombre de Ricardito. ¿Pero por qué? ¿Por ser un futbolista excepcional o un criminal asesino? ¿Un futbolista excepcional? No es correcto. Cambio. ¿Qué lleva el niño si el sil lleva el agua? ¿La fama o la calma? La fama. Correcto. ¿Qué canción de Pablo Alborán y Abamax, cantada en inglés y castellano, no se calla nada? ¿Censura o tabú? Censura. No es correcto. Cambio. ¿Qué isla del Mediterráneo es conocida como la isla de la belleza? ¿Córcega o Cerdeña? Cerdeña. No es correcto. Cambio. ¿En qué deporte participó Jamaica en los Juegos Olímpicos de invierno en Calgary 88? De hecho, he hecho que narra la película Elegidos para el triunfo. Carling o Bobsleigh. Bobsleigh. Correcto. ¿Qué grupo consideraba que los bares eran lugares gratos para conversar? ¿Gabinete Caligari o Glutamato Yeye? Gabinete Caligari. Correcto. ¿A qué se dedica la agencia estatal AEMET? ¿A la sismología o a la meteorología? A la meteorología. Correcto. ¿Y cómo se llama la costa mediterránea catalana que se extiende desde Blanes en la provincia de Girona hasta la frontera francesa? ¿Costa Dorada o Costa Brava? Costa Brava. Correcto. ¿Cuál se considera la mejor sala de conciertos del mundo por su extraordinaria acústica? ¿La sala Sibelius de Lati en Finlandia o la gran sala de la Filarmónica de Viena? Pues voy a decir la sala Sibelius de Lati en Finlandia. Pues debería haber dicho la gran sala de la Filarmónica de Viena para que yo le diera la respuesta como correcta. Sí, la conocemos, Juanjo, por el concierto de Año Nuevo que cada año tenemos ocasión de ver aquí en Televisión Española, claro. Y que hace unas pocas semanas estuvimos disfrutando. Como siempre, es ese maravilloso concierto de Año Nuevo, es la mejor forma de iniciar el año, con buena música. Bueno, aclaremos algunos conceptos. Saltó a las páginas, imagínese, Cristina, en 1929, el año del crack, ¿verdad?, el año 1929. ¿Pero por qué? En los periódicos españoles, Ricardito. Y además se llamaba Ricardito, vaya por Dios. Pues era un sirviente de Barcelona que mató a su señor, lo descuartizó y facturó por ferrocarril el cadáver troceado. ¿Qué le parece? Pues vaya, claro. Sí, sí, la respuesta era criminal asesino, no futbolista excepcional, desde luego. Hay que ver, Pablo Alborán y la canción, el disco... Es tabú, no es censura, es tabú. Y bueno, buscamos una isla, la Isla de la Belleza, Juanjo, en el Mediterráneo, la Isla de la Belleza. Y título o apodo bien ganado, la Isla de la Belleza, Córcega. Ya lo saben. Así están los marcadores. Jorge 100, Cristina, un poquito más, 120. Bueno, pues vamos a acercarnos ahora a la sabiduría de los demás. Frases que nos han dejado personas de todo tipo, pensadores, científicos, literatos. Y atención, hoy, Cristina, a esta frase, a estas palabras, fíjese. Tu vida entera se refleja en tu rostro y deberías estar orgullosa de ello. ¿Es la sabiduría de Lana Turner o de Loren Bacal? ¿Loren Bacal? Correcto. Muy bien. Pues sí, pues sí. Tu vida entera se refleja en tu rostro y deberías estar orgullosa de ello. Qué bien, ¿verdad? Que una mujer, una actriz, que la imagen es muy importante, ¿verdad? Y más cuando van pasando los años, ¿verdad? Siempre ocurre, ¿no? Que diga estas palabras, ¿verdad, Cristina? ¿Qué le parece? Desde luego, era una fuente de sabiduría y sorpresas también, creo. Sí, interesante. Loren Bacal. 50 puntitos, Cristina. Muy bien, respuesta correcta. Bueno, y ahora la pregunta exprés. Jorge, con un refrán precisamente relacionado con la cara. ¿La cara es el espejo del cuerpo o del alma? Del alma. La cara es el espejo del alma, claro, correcto. Sí, 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 es cierto. La cara es el espejo del alma. A menos eso es lo que dice el refrán. Jorge, muy bien, 50 puntitos. Y la cara de Jorge refleja, pues, satisfacción, claro, porque ha dado una respuesta correcta. Y, atentos, vamos a conocer ya 10 temas que corresponden a 10 preguntas calientes. Los títulos a veces son curiosos. Vamos a ver qué tenemos hoy, porque el primer título ya me ha sorprendido. Juanjo, cuando leía el guión, fíjense. Castruccio, Planeta, Fauna, Regione, Madrid, Juego, Literatura, Eurovegas, siete, cuatro panes también. Cuatro panes, fíjense. Sí, sí, tenemos cuatro panes. Tenemos Eurovegas, tenemos Literatura, Juego, Madrid, Regione, Fauna. Bueno, variadito, variadito. Jorge Sanz. ¿Qué va a enviar a Cristina para empezar esta prueba? Pues, para empezar, cuatro panes. Cuatro panes. Bueno, pues, a ver, a ver por qué tenemos este título, cuatro panes. La comarca zamorana de Tierras del Pan aglutina a 24 municipios, de los cuales cuatro llevan la palabra pan en su denominación. Dígame al menos uno de esos cuatro. Uno. Rebote. Villa del Pan. Buen intento, pero no es correcto. Muelas del Pan, Palacios del Pan, Roales del Pan y Vilaseco del Pan. Pues, tomen nota por si les vuelven a hacer esta pregunta. Algún día, pilla del pan, no, pero hay que probar, Jorge. Eso es. Bueno, pues, ha hecho bien probando. Cristina, vamos al menú. Atención, nueve temas. Del uno al nueve, ahí están, seguiditos. ¿Qué le va a enviar a Jorge? Le enviaré Castrucho. Castrucho. Sí, sí, Juanjo, porque yo he leído ahí arriba Castrucho, Castrucho. Y me suena a una obra, una obra de enredo. La obra de enredo de Lope de Vega, el galán Castrucho, clasificada por otros como comedia de malas costumbres. Narra con trazos escabrosos la historia del rufián Castrucho, jugador que vive a expensas de las ganancias de su manceba llamada fortuna. Por cierto, ¿cuáles son las características de la comedia de enredo en la cual Lope fue maestro absoluto? Jorge. Pues, no lo sé. Rebote. Que siempre había líos amorosos. ¿Qué más, qué más? Mezclado con humor. Se ha quedado muy corta. Digamos que su argumento, rico en equívocos, sobre todo hay disfraces, su plantación de personalidad, que aborda todo tipo de conflictos, usted ha dicho amorosos, pues también, y dramáticos, infidelidades, pasiones, sospechas, presentado con un ritmo a veces vertiginoso en el que se suceden las entradas y las salidas de escena, también una característica importante de los personajes protagonistas. Claro, esos enredos, esas salidas, entradas de escena y muchas cosas más. Bueno, Jorge, vamos a seguir buscando temas, preguntas calientes. Tenemos muchos, muchos todavía. ¿Qué le va a enviar a Cristina? A ver. Eurovegas. Eurovegas. Bueno, Juanjo, Eurovegas, sí, Eurovegas. En Torrente 5, Operación Eurovegas, Santiago Segura, Torrente, se dispone a atracar un casino con una banda de incompetentes. José Mota realiza un cameo especial en la película. ¿Cuál es su papel? Rebote. No lo ha visto, diré, presidente del gobierno. Presidente del gobierno, pues vamos a ver una imagen, no tiene mucha pinta de presidente del gobierno, parece más un vigilante de seguridad de Eurovegas, claro. Claro, claro, de Torrente 5, Operación Eurovegas. Pero claro, como José Mota es capaz de hacer de presidente de gobierno, en fin, todos los papeles, ¿verdad? Todos de una forma extraordinaria. Bueno, probó, probó Jorge también. Ahí estaba el gran José Mota. Cristina, bueno, le toca enviar. A ver, a ver, a ver, a ver si ganan 100 puntitos. Fíjese en los temas y le envía... Regioni. Regioni. Bueno, Juanjo, pues a ver, claro, con este título hay que ir a Italia. Jorge, atento, atento al enunciado. Italia se divide administrativamente en 20 regiones. La de mayor superficie tiene casi 26.000 kilómetros cuadrados y su capital es Palermo. ¿De qué región se trata? De Sicilia. Tiene 25.711 kilómetros cuadrados. La segunda es el Piamonte, con 25.402. Muy bien, Jorge, correcto. Sicilia. Sí, Sicilia, por lo tanto, 100 puntitos para Jorge, sube a 220 el marcador y Jorge le toca enviar. Estamos en las preguntas calientes, buscando un tema. Planeta, fauna, Madrid, juego, literatura, 7. Pues le envío la 9, 7. La titulada 7, que es la 9. A ver, a ver, con este número, número importantísimo siempre. A esta cuadrilla de bandoleros del siglo XIX la llamaban los siete niños de… ¿de dónde? Los siete niños de… rebote. Ecija. Ecija, sí, señor. Lo de niños es un decir, porque eran todos de adultos. Y la banda estuvo activa entre 1814 y 1818. Entre sus miembros se encuentran, por ejemplo, Juan Palomo y el Tragabuches también. El famoso Tragabuches. Pues sí, Ecija, llamada también la Sartén de Andalucía, efectivamente. Bueno, pues respuesta correcta de rebote y 100 puntitos. Jorge, Cristina, que le toca enviar. A ver, a ver, medite qué tema le envía. A ver. Planeta. Bueno, pues planeta. Bueno, suponemos que… Seguro, seguro que Manuel daría la respuesta correcta a esta, a esta pregunta que dice… Entre las órbitas de Marte y Júpiter gira alrededor del Sol el llamado cinturón de asteroides. Está formado por más de un millón de cuerpos rocosos, entre los que destaca por su tamaño un planeta enano que lleva el nombre de la diosa romana de la Tierra y de la agricultura. ¿Cómo se llama este planeta enano? Ceres. Ceres, exactamente. Correcto. Muy bien, Jorge. La respuesta, Ceres. Vale, 100 puntitos más para Jorge Sanz, 420. Y le toca enviar. Vamos a ver, busque un tema. Bueno, pues vamos con juego. Juego, sí. Hablábamos antes de Eurovegas. Bueno, pues ahora con este título, juego. En el juego del buscaminas que tantas horas nos robó al ponernos frente al PC, ¿cuál es el número máximo de minas que puede haber alrededor de una casilla? Número máximo, Cristina. Tres. No es correcto, rebote. Ocho. Ocho. Una casilla completamente rodeada de minas. Ocho. Correcto. Ocho, sí. Buscaminas. Y rebote, Jorge. 100 puntitos más. Seguimos con las preguntas calientes. Estamos en la octava, Cristina. Quedan solo tres fauna, Madrid o literatura. Le enviaré fauna. No le envía a Madrid porque ya sabe que es de Madrid y... ¿Verdad? Bueno, pues Cristina le envía fauna y tenemos ahí, bueno, pues a ver, a ver este perro. ¿De qué color es el perro al que canta desde el año 2000 Marea, la banda navarra de rock? Perro negro. No es correcto, rebote. Perro verde. Perro verde, lanzada en el año 2000. El perro verde. Es una de las canciones más aclamadas de Marea. ¿No la conocen? Recórdenla. La vamos a recordar. Pues sí, efectivamente ahí estaba Marea y su perro verde. Se dice, eres más raro que un perro verde, ¿verdad, Cristina? Muy bien, se rebote y 100 puntitos para Cristina que sube a 220. Jorge, le toca enviar uno de estos dos, dos temas. Pues literatura. Bueno, han dejado Madrid para el final, ahora literatura y atención a la pregunta, Cristina. Según relata el propio Holmes en el problema final, el profesor Moriarty, a quien trata de mente privilegiada, consiguió de joven una cátedra en una pequeña universidad británica. ¿En qué materia? ¿Materia? ¿Medicina? No es correcto, rebote. ¿Cirugía? Tampoco, cátedra de matemáticas. Según Holmes, a la edad de 21 años, Moriarty escribió un tratado sobre el binomio que tuvo repercusión a nivel europeo. Bueno, pues era matemáticas. Las matemáticas, el cálculo mental, estarán también presentes como cada día en el programa. Y hemos llegado a la última, la última pregunta caliente. Bueno, que ha quedado para el final, Cristina. Madrid. Madrid. Tenemos a Jorge, que es de Zaragoza, reside, vive en Madrid, se pasea por Madrid, tiene tiempo para pasear, ¿sí? Sí, de vez en cuando. Para conocer lugares, lugares muy céntricos, lugares, Juanjo, hermosos, ¿verdad? Como la Plaza Mayor. En el centro del lado norte de la Plaza Mayor de Madrid hay un edificio con la planta baja porticana. A lo largo de su historia ha sido la sede de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, la Real Academia de la Historia y Casa Consistorial de la Villa. ¿Qué edificio es, Jorge? La Casa de la Panadería. La Casa de la Panadería, que en un principio, su respuesta es correcta, ¿eh? Sus bajos albergaban la taona principal de la Villa. Sí, señor, muy bien, la Casa de la Panadería. Ahí está ese hermoso edificio, ya lo saben, en la Plaza Mayor de Madrid. Muy bien, Jorge, ¿puede volver a Madrid tranquilo? Me dejarán entrar, yo creo. Sí, y pasear por la Plaza Mayor, que es un placer. 100 puntitos, así están los marcadores. Cristina, 210. Jorge, 600. Cristina, pues a ganar 200 puntitos, si da la respuesta correcta a la pregunta que ahora le formulará Pilar. Sí, porque Pilar vuelve al programa y ya está dispuesta para traernos sus preguntas. Y atención, porque hoy va a hablar, imagínense, de uno de los mayores magnates de la actualidad. Ahora, sí, ¿quién es ese magnate? Pues ahora lo descubre. De un emprendedor, de un inventor y de un magnate. Nuestro personaje de hoy es Elon Musk, nacido en la ciudad sudafricana de Pretoria en el año 1971. Tras trasladarse con su madre a Estados Unidos, se licenció en Economía y Física. Y en 2000 creó una empresa que lo convirtió en multimillonario. Y esta es la pregunta, Cristina. Díganos, ¿de qué empresa se trata? Conozcamos las opciones. Jordi, adelante. Sí, Cristina. ¿Cuál fue la empresa de Elon Musk que supuso el origen de su enorme patrimonio? Bueno, piense, fue en el año 2000, creó una empresa que lo convirtió en millonario. ¿Lo saben? Tres opciones. ¿Yahoo? ¿Paypal? ¿O Napster? PayPal. PayPal, efectivamente, inicialmente llamada X.com. PayPal.com es una empresa web basada en el envío de dinero a través de Internet. Muy bien. Pues ya lo sabe, a montar una empresa. Tener la idea, ¿verdad? Muy bien. PayPal, respuesta correcta, Cristina. 200 puntitos. Pues sí, increíble, increíble, ¿verdad? Este magnate, Elon Musk. Pero tenemos más historia sobre él. Porque, Pilar, ¿qué ocurrió tras PayPal? Ocurrió que después de su experiencia con PayPal, Elon Musk compró la empresa Tesla, pionera de los automóviles eléctricos, y varias empresas más basadas en tecnologías punteras. Y en 2002 fundó SpaceX, cuyo principal objetivo es enviar una misión tripulada a Marte. Y la pregunta, Jorge, díganos, ¿cómo se llama la serie de cohetes espaciales creados por SpaceX? ¿Y las opciones? ¿Cuáles son, Jordi? Jorge, ¿qué le parece? Jorge, ¿cómo se llama la serie de cohetes espaciales diseñados por la empresa de Elon Musk? Esa empresa SpaceX. Jorge, tenemos tres opciones. A ver. Falcon, Leopard o Elephant. ¿Falcón? Falcon, ¿no? Nos referimos a los tres cohetes Falcon 1, Falcon 9 y Falcon Heavy. Bueno, ¿se animaría a ir a una de estas misiones? Bueno, primero que habrá en camino otros y si veo que funciona bien, ya me animo. Exacto. Falcon, efectivamente, respuesta correcta, 200 puntitos. Hoy Elon Musk, protagonista de estas preguntas. Y Cristina con 410, Jorge, en primera posición, 800. Si quiere participar en Saber y Ganar, escriba al apartado de correos 32223 08080 de Barcelona. Indique su nombre, dirección y teléfono y acompañe una fotografía. Prepárense para el relevo, pero antes ya tenemos aquí la pregunta express para todos ustedes. La pregunta express de ayer era esta. Lo bueno si breve. La solución era la opción A, que corresponde a dos veces bueno. Álvaro, nuestro querido regidor, siempre me lo repite. Lo bueno si breve, dos veces bueno. Si siempre ha querido concursar en Saber y Ganar, ahora puede hacerlo desde casa cómodamente y llevarse 3.000 euros. Sí, solo debe responder a una pregunta que hemos formulado en el programa, en la sabiduría de los demás. Y es esta. La cara es el espejo de qué? A, del cuerpo. B, del alma. La cara es el espejo de qué? Si ha estado atento y sabe la respuesta, llame, sí, llame, llame, ya, ahora mismo al 905-447-001. O envíe un SMS con la palabra Saber y la respuesta A o B, solamente la letra, al 23-001. El mensaje le costará 1,23 euros y la llamada 1,45 desde Fico y 2 euros desde Móvil. Concurse con nosotros. El ganador de la semana se elevará 3.000 euros. Participe ahora a por los 3.000. Suerte. Y llega el relevo que va a abrir Cristina. Atenta, aquí llega ya esa primera pregunta. Lo dijo Don Quijote y yo le pregunto. Sancho, ¿con quién hemos dado? ¿Qué me contesta? Sancho, con la iglesia hemos dado. Con la iglesia hemos dado. Marcador no se mueve. No, no se mueve. Claro, decir, ay, con la iglesia hemos dado, hemos topado. Rebote, por lo tanto, para Jorge. Inicio este el relevo. Con la segunda, adelante. ¿Qué obra de George Bernard Shaw inspiró la película My Fair Lady? Pygmalion. Pygmalion. Efectivamente, 200 puntos al límite. Tercera pregunta, ¿qué marca de automóviles es conocida por su caballino rampante? Ferrari. Ferrari, 500 puntos. ¿Y en qué bahía, que es la cuarta pregunta, en qué bahía del océano Atlántico ubicada frente a Lisboa desemboca el Tajo, el río Tajo? Mar de Paja. Efectivamente, sí señor, el Mar de la Paja, en castellano. Muy bien, ya tenemos los mil. Quinta pregunta, ¿sobre qué material graba un xilógrafo? Sobre madera. Sobre madera y los mantenemos. ¿Con qué otro exconcursante de OT cantó a dúo Aitana el tema, si tú la quieres? ¿Con David Bisbal? Sí señor, pues sigue con los mil, no los quiere soltar. Sigue, sigue, sigue. Siga, siga. ¿Qué símbolo representa al me gusta en una cuenta de Twitter? Una mano con un dedo hacia arriba. Un corazón rojo. Oh. Un corazón, un corazoncito rojo. El me gusta, el like en Twitter, bueno, pues lo siento, un corazón rojo. Y relevo Cristina, ahí está. Cristina, con la octava, vamos a ver. Dígame, Cristina, ¿qué echamos cuando nos establecemos en un lugar? Raíces. Raíces, muy bien, 200 puntos de raíces. Novena pregunta. Para referirnos a tres personas sin dar su nombre concreto, pues hablaremos de fulano, de mengano y de... Fulano, mengano y... Zutano. Zutano. Sí, no butano, es zutano con zeta. Bueno, pues marcador a cero y cambio, Jorge, relevo. Décima ya, décima pregunta, vamos, Jorge. Además de café, ¿qué otro ingrediente necesitamos para elaborar un café bienes? Nata. Nata, 200 puntos. Muy bien, pues vamos a seguir. Estamos ya en la undécima. ¿Qué personaje legendario interpretaron Errol Flynn, Sean Connery y Kevin Costner? Robin Hood. Robin Hood, 500. Duodécima pregunta, ¿qué equipo es el actual campeón de la primera división femenina de España de fútbol? El FC Barcelona. El Barça, correcto. Pues ya tenemos los míos. Mire qué bien. Décimo, tercera pregunta. ¿Qué extraen los siete enanitos de Blancanieves de la mina donde trabajan? ¿Qué extraen? Eh, carbón. Carbón no es correcto. Ay, bom. Carbón no es correcto. Diamantes. Diamantes. Se ha quedado sin diamantes, por lo tanto, a cero. Ay, eran diamantes. Y marcador a cero. Cambio, relevo. Décimo cuarta. Cristina, que quedan pocas. Vamos, a ver, ánimo. Dígame un platillo mexicano conocido por ser un diminutivo. Y tiene tres posibilidades. Hay tres nombres de platillo. Dígame. Fajitas. Fajitas, burritos, quesadillas. Muy bien, ya tenemos 200 puntos. Ándele. ¿Y qué disco membranoso y coloreado controla la cantidad de luz que entra en el ojo? El iris. El iris, 500 puntos. Décimo sexta pregunta. ¿Cuántas cuerdas tiene un ukelele? Cuatro. Cuatro, pues tiene a los mil y quedan tres preguntas. La decimos séptima. La OIT es la Organización Internacional del... Del trabajo. Del trabajo mantiene los mil penúltima pregunta. Atención. Atención. Los ingleses lo denominan Traffic Circle. Pero nosotros las llamamos Traffic Circle. ¿Líneas de metro? Rotondas. Las llamamos rotondas. En Sabadell también. También hay rotondas, ¿verdad? Sí, unas pocas. Marcador a cero. Sí, qué pena que tenía los mil. Tenía los mil ahí. Ay, esas rotondas, las rotondas. Bueno, pues la decisiva, Jorge. Solo queda una. La última, pues a por los 200. ¿Qué brazo extiende Adán en la creación de Adán de Miguel Ángel? El izquierdo. El izquierdo. 200 puntitos, bueno. Sí, 50% de posibilidades. Ha dado la respuesta correcta, Jorge. Efectivamente, es el brazo izquierdo el que extiende Adán en la creación de Adán de Miguel Ángel. 200 puntitos, Jorge Sán. Sube a mil el marcador. Cristina ha estado ahí acariciando los mil. Faltó. Ay, esa rotonda. Bueno, pues hay que estar inspirado siempre en este programa. Y hoy, en Última Llamada, tenemos inspiraciones. ¿Pero qué inspiraciones, Juanjo? Tenemos seis grandes directores de cine que se basaron en los textos de seis magníficas escritoras contemporáneas para realizar algunos de sus más famosos films. Vamos a descubrirlas. Bueno, eso les corresponde a ustedes. Sí, efectivamente. Aquí tenemos a estas seis autoras. Patricia Highsmith, Daphne de Morier, Harper Lee, Agatha Christie, Ruth Rendell, Anne Rice. Jorge Sanz va a iniciar esta prueba, esta última llamada. Directores de cine se inspiraron en ellas, en sus obras. Bueno, pues a ver, Jorge, con esta pista. Alfred Hitchcock llevó a la gran pantalla no una, no, sino tres de sus obras. Posada jamaica, Rebeca y los pájaros. ¿Daphne de Morier? Sí, el último film realizado por Hitchcock en Inglaterra, Posada jamaica. Y el primero dirigido en Estados Unidos, Rebeca. Se basan en novelas de esta escritora británica, mientras que Los pájaros adapta uno de sus últimos relatos. Muy bien. Muy bien, Daphne de Morier, ya tenemos una localizada. Cristina, atenta, atenta a la pista, que dice... Almodóvar se adentró en el cine negro, inspirándose en su novela Carne Trémula. Y ella es... Ruth Rendell. Ruth Rendell. En 1997, Pedro Almodóvar sorprendió al público y a la crítica, adaptando este texto policíaco de Ruth Rendell, con Javier Bardem, Francesca Neri y Ángela Molina de protagonistas. Ruth Rendell. Muy bien, Cristina, respuesta correcta. Seguimos buscando autoras. Pista. Neil Jordan puso en imágenes su terrorífica entrevista con el vampiro. ¿Autora? Pues no lo tengo muy claro, pero puede ser Anne Rice. Es Anne Rice. En el 94 se llevó a la pantalla esta obra de Rice, que da inicio a una larga saga de novelas, convirtiendo en vampiros nada menos que a Tom Cruise, a Brad Pitt y a Antonio Banderas. Muy bien, sí. Anne Rice, Jorge. No se mueven los marcadores, seguimos jugando. Cristina, vamos con otra pista. Billy Wilder tomó uno de sus relatos cortos y realizó un film memorable, Testigo de Cargo. Agatha Christie. Correcto. El texto original de Agatha Christie no tiene más que unas pocas páginas, pero la gran dirección de Wilder y las inspiradas interpretaciones de Charles Lawton, Tyron Power y Marlene Dietrich hacen que esta película sea una auténtica obra maestra. Muy bien, efectivamente. Agatha Christie, Cristina y Testigo de Cargo. Película, efectivamente, muy, muy, muy recomendable. Seguimos. Solo quedan dos, Jorge. La pista nos llevará... Bim Benders hizo que su famoso personaje Ripley fuera el amigo americano. El amigo americano dirigida por Bim Benders. Patricia Highsmith. Patricia Highsmith. Este film de 1977, realizado por Bim Benders, se basa en la novela de Patricia Highsmith, el juego de Ripley, donde Ripley no es su protagonista, sino solo el amigo americano. Bien, la gran Patricia Highsmith. Y vamos con la última pista, Cristina. Robert Mulligan dirigió una inolvidable adaptación de su novela Matar un ruiseñor. Harper Lee. Harper Lee solo ha escrito dos obras, Matar un ruiseñor, en 1960, y Benny Pon un centinela, en 2015, que es el borrador de la primera. La película de Robert Mulligan con Gregory Peck en la cabeza del plantel está considerada como una joya del séptimo arte. Pues gracias, muy bien, Cristina. Harper Lee, respuesta también correcta. Por lo tanto, seis respuestas correctas. Los marcadores exactamente igual que en el inicio de la prueba. Cristina, eso quiere decir que hay que ir al reto. Primer programa. Cristina García, de Sabadell, a por ese reto. Jorge, la prueba de cálculo mental, más o menos. A ver, ¿qué tal? Preparado a conseguir esos 1.000 euros, que no son los del relevo. Ya sabe, 20 segundos, 7 operaciones, número inicial, el 10. Preparado para la prueba, ánimos, sumas y restas, hacer esos cálculos. ¿Cuál será el resultado? Jueguen con nosotros. 10, tiempo. Menos 7, más 25, más 8. Más 23, menos 15, menos 9 y más 17. ¿Resultado final? Pues creo que me he liado, pero puede ser 53. 53. Ha dicho Jorge y dice, me parece que me he liado. Sí, ha habido un paso allí que me ha pillado. ¿Era una suma o era una resta? Ya no me acuerdo. Bueno, es posible que se haya liado, pero el lío ha sido, vamos a verlo, muy pequeñito. Muy pequeñito. 52. 52 era la cifra correcta, por lo tanto, 550% si en algún momento ahí se perdió en las operaciones. Por un numerito, por un numerito, 500 puntos que consigue Jorge hoy y llega la parte por el todo. Ah, y atención que también estamos, si lo desean, el fin de semana con todos ustedes. La edición fin de semana de Saber y Ganar. Y a partir de la próxima semana, si todo va bien, si la situación lo permite, tendremos ya tres concursantes. El Departamento de Escenografía está trabajando para cambiar la decoración del programa y poder tener esos tres atriles y tres concursantes en el programa. Confiemos que así sea la próxima semana. Bien, llega la parte por el todo. Sexta jornada, 500 euros. Y, Juanjo, cuando quieras, las pistas. Bueno, sabemos que se encuentra en tierras cálidas y también en las más gélidas, que tiene un sinfín de nombres y las más variadas procedencias. Y hay quienes creen que abre las puertas a otros mundos. Ah, un maestro de Beethoven compuso para ella una de sus obras y está en boca de muchos. Tengo la última pista, no tengo más. También la encontramos en el lejano oeste donde la muerte tenía un precio. Caramba, caramba, esta sexta pista. La última es la última, Jorge. Fíjese, esta pista que todo buscamos. Jorge, a ver. Pues me temo que no tengo nada nuevo que decir. ¿No? También la encontramos en el lejano oeste. Ya, ya, en el lejano oeste, pues... Fíjese, donde la muerte tenía un precio. ¡Jorge! Nada, nada, estoy entrando en una espiral que no logro salir, no logro decir nada. ¿Seguro? Sí. Bueno. ¿Le damos paso a Cristina? Sí, mejor será. Sí, le damos paso a Cristina. Cristina García, ¿qué le parece? Con esta pista, que es la última, a ver. Sí, también voy bastante perdida, pero por decir algo, no sé, se me viene a la cabeza la arena. Que la arena está en tierras cálidas, en tierras gélidas también. Pero, claro, no lo relaciono con la muerte, tenía un precio, pero no con... En el lejano oeste hay arena. Sí. En el lejano oeste. Y un maestro de Beethoven compuso para ella una de sus obras. Y está en boca de muchos... Pues es muy curioso, pero me parece que esta semana cada vez que dábamos una pista dejábamos más desconcertados a los concursantes. En progresión geométrica. Cierto, cierto, sí, sí. Desde Manuel, pasando por Cristina, Jorge... Cierto, cierto. Veremos el lunes qué pasa, por eso, ¿eh? Pues sí, la próxima semana seguiremos y serán 400 euros. Y confiemos que para los tres concursantes, la próxima semana... Y si no hay más pistas, pues repetiremos estas, pero espero que con esta ustedes hagan los deberes y resuelvan la parte por el todo. Ustedes... O quién sabe quién será, quién será. Ahí quedan las pistas de esta parte por el todo. Y, Cristina, por el reto. Ánimo. Su primer reto, que lo va a superar. Claro que sí, venga. Cristina, con ganas. Vamos allá. Pero antes, la Pregunta Express. Les invito a participar en nuestra Pregunta Express y ganar 3.000 euros. Recuerden, pregunta que hemos formulado hoy durante el programa. En la sabiduría popular. Hoy es esta. La cara es el espejo... ¿De qué? A, del cuerpo. B, del alma. La cara es el espejo... Si lo sabe, llame, sí, llame ahora mismo al 905-447-001 o envíe un SMS con la palabra SABER y la respuesta A o B, solamente la letra, al 23-001. El mensaje le costará 1,23 euros y la llamada 1,45 desde fijo y 2 euros desde móvil. El ganador de la semana, recuerden, se llevará 3.000 euros. Participe ahora. ¡A por los 3.000! ¡Venga, que se acaba enero! ¡Ánimo, suerte! Y Cristina, escuche a Juanjo con atención, tranquila, sobre todo, no se ponga nerviosa. ¡Suerte! Y 3, 2, 1. Adelante, tiempo. ¿Qué se dice, sucede o se ejecuta después de otra cosa? Paso. ¿Poner en funcionamiento un mecanismo o parte de él? Acción. Dar movimiento. Accionar. Correcto. Auténtico, legítimo. Genuino. Correcto. Personaje cómico encargado de divertir a reyes y cortesanos con chocarrerías y gestos. Buffón. Correcto. Combatir, contradecir, refutar. Impugnar. Correcto. Severo en el semblante, en el modo de mirar o hablar. Paso. Inclinación a un estado, una profesión o una carrera. Vocación. Correcto. Que se dice, sucede o se ejecuta después de otra cosa. Ulterior. Correcto. Severo en el semblante. Serio. Correcto. Sí, pues ya no esté seria, Cristina. Muy bien, muy bien. Cristina García Ventura de Sabadell. Ahí está, periodista. Primer programa. ¿Qué tal ir al reto? Uf, ahora ya. Uf. Muy bien, pero... Ahora ya... Esto impone. 20 programas más, Cristina. A seguir, a seguir. Nos vemos la próxima semana 410 ya. Saludos a Sabadell. Y que vaya bien todo. Nos vemos. Igualmente. Bueno, a buscar. Piensen la pista del lejano oeste. Gran pista. Y ese título que estaba ahí implícito. A ver, a ver. Ese precio. Jorge, hoy 500. Bueno, pues Jorge Sanz de Madrid. Licenciado en Química. 2.110. Jorge, a por el tercer programa. A por el tercer programa el lunes que viene. Claro que sí. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos. Suerte, que vaya todo bien. Gracias. También a buscar la parte por el todo. Ahí estaremos, buscando, indagando. Que habrá mucha, mucha competición. Les esperamos aquí en Televisión Española. Gracias por seguirnos. Besos a todos. Y hasta el próximo Saber y Ganar. ¡Muy bien! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!